¡Suscríbete al canal! Si no me hubiera sido, sería tan feliz La mente pasa y pasa, siempre está de igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no me hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti